COIN acogerá el próximo domingo 18 de junio el Campeonato de Andalucía de Ajedrez en la modalidad rápida por equipos. Se trata de una de las pruebas más importantes de esta disciplina en la comunidad autónoma... ...que van a convertir al municipio en el centro principal de Ajedrez Andaluz. La competición comenzará por la mañana en el pabellón polideportivo de El Rodeo. El conseguirlo ha sido bastante duro, porque en un principio competimos contra Jerez... ...que apostó bastante fuerte por el evento. Gracias a la Consejería de Deporte, concretamente de Cristóbal... ...y con la colaboración de Diputación hemos conseguido que el presidente de la Federación Andaluza... ...oste por COIN, a pesar de que es una ciudad pequeña, pero la verdad, el ambiente, la apuesta que ha hecho COIN... ...y todo Málaga que se ha volcado también con este evento, ha hecho posible que venga COIN. Las inscripciones han superado las previsiones iniciales y ya son más de 50 equipos los que participarán en este campeonato. Esta convocatoria es una muestra de la gran afición que existe en COIN por el ajedrez... ...y de los buenos jugadores locales que participarán con opciones de finalizar la competición entre los mejores. Vamos a transformar el pabellón casi al completo y lo vamos a convertir en muchas partidas de ajedrez... ...las que se van a disputar aquí el domingo y por lo tanto estamos de enhorabuena... ...y le damos la enhorabuena al Club Ajedrez COIN por el esfuerzo que ha hecho por traer este campeonato aquí... ...y por el esfuerzo que está haciendo para que el domingo sea todo un éxito... ...y todos los que vengan desde todos los puntos de Andalucía puedan disfrutar de una magnífica jornada de ajedrez... ...y que todos los aficionados al mundo del ajedrez del municipio también disfruten de tener aquí este bonito campeonato. Este evento también motivará a la cantera y a los interesados en introducirse en el ajedrez... ...y al club que lleva muchos años trabajando por fomentar esta disciplina. Lo que se pretende es fomentar esa actividad deportiva en nuestro municipio... ...siempre es bueno ver a los mejores en COIN y en este caso los mejores de Andalucía vendrán a nuestro municipio... ...y estoy totalmente seguro que muchos aficionados que están ahí en duda... ...si empezar con este bonito deporte lo harán a partir del domingo... ...y por otro lado también premiar, premiar el trabajo que hace el Club Ajedrez COIN... ...y darle ese beneficio también y ese beneplácito de poder tener aquí en COIN este evento... ...ya que respalda su trabajo no solo a nivel local sino a nivel provincial y regional... ...para que se vea más allá de nuestro municipio el trabajo que realizan... ...la capacidad organizativa que tienen, la capacidad de organizar grandes eventos... ...y eso se va a poner de manifiesto el domingo.